¿Qué mal, eres tú? Ya llegué. Soy un hombre nuevo. Me renové. ¿Qué es eso? ¿De dónde vienes? Estaba en el vecindario, mujer. Solo hice algunas compras. Qué mal, ¿qué es lo que sucede? ¿Acaso esto era necesario? ¿Y de dónde sacaste el dinero? Mi mamá nos heredó unas propiedades. Mis hermanos las vendieron, así que también me enviaron dinero. Aquí tienes. Te traje esto. Toma. ¡Gracias! 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 ¿Todo eso es para ti, Kemal? Así es. ¿Y solo me compraste esto? Yo trabajo frente a mucha gente importante, Mesude. Debo cuidarme. No te asustes. Tranquila. Nadie va a quitarte a tu esposo. Dime, ¿se ve bien? Tristemente. Así es. ¿Tristemente? Noto un tono triste en tu voz, Mesude. ¿Acaso estás celosa de mí? ¿Eh? ¿Por qué me pondrías celosa de ti. Te pusiste esos zapatos como si estuvieras en una casa de lujo. Quítatelos. Son una nueva moda, mujer. Mira, hasta brillan. Kemal, quítatelos en lugar de decir tonterías. Pero se ven bien, ¿no es cierto? ¡Gracias!